Hola gente, aquí Sitzer46, el día de hoy les quiero mostrar este nuevo que me llegó de Estados Unidos, el nuevo gadget, son las bases de Chad E48 para la Saddleback E48, yo no las estoy comprando para la Saddleback E48 porque las tengo pero no las tengo aquí, las tengo en otro país entonces tendría que ir a buscar y lo otro es que son semi rígidas muy grandes y cortan mucho viento y ya estamos con motor 300 no le hace muy bien entonces bueno básicamente ellas traen los dos tornillos complementarios de cuales hay que cambiarlos por los originales ya que son un poco más largo ya que las bases llevan arandelas para corregir la inclinación y entonces bueno ahora los dejo con la instalación no tomará más de 10 minutos otra cosa que quería comentarle es que en invierno en estos países fríos o en cualquier país cuando vayamos a parar la moto para dejarla un par de días parada o algo así porque estamos de viaje algo para que no se dañe la batería sería bueno comprar un dispositivo como éste que es un battery tender que lo mantiene cargada mientras no la estamos usando y es automático en el momento que ya se descarga un poco le empieza a cargar entonces yo lo recomiendo ampliamente para así mantener nuestra batería óptima y que no sufra la descarga por las temperaturas y por el desuso y Gracias por ver el video. Bueno gente, aquí finalmente ya mostrando como quedan al final las bases para la T48, para mí es más que suficiente porque las saddlebags que estoy viendo para instalar son suaves y son más tipo adventure y bueno lo realmente yo lo estoy instalando es para que ellas tengan un soporte de apoyo y no se estén moviendo hacia la parte interna. Estas bases no las estamos comprando para colocar maletas rígidas porque si ocuparía peso estas son muy finas pero yo lo que necesito es básicamente un sostén que mantenga las maletas un poco tensas y así con el movimiento no se vayan hacia la parte interna de la llanta. Alguien me preguntaba hace poco en la instalación del riser, de la extensión de manillar que es esta, yo la compré de 1,5, he visto modelos que lo venden para esta moto de 1, realmente la diferencia entre 1 y 1,5 no es mucha, entonces yo porque instalé el handlebar, la extensión de handlebar, porque este protector de puño me pegaba aquí, de hecho aquí se puedan ver, tengo una marquita muy mínima, aquí tengo una marca muy mínima de que pegaba este tornillo de aquí, tornillo interno, entonces cuál fue la solución, o cambiar esto por los originales que no sirven, o sea para mi criterio no sirven, son muy cortos y muy débiles, si te cae se van a quebrar porque no tienen resistencia de este lado, no protegen para nada la mano, siempre se mete el aire, o sea, son como las de la KLR650, que hay que cambiarlo por unos motel o uno de estos Storm Barcluster, fíjense dónde quedó, antes esto quedaba aquí abajo, ahora queda aquí arriba, queda simétrico con la forma del visor, con la forma del deflector, y por los dos lados, entonces, creo que se solventó el problema, además que la posición de manejo mejoró un montón, el único detalle es que ahora esto, habría que comprarle una extensión, por lo menos un par de pulgadas, para que tapen mejor, porque al subir la posición de manejo, uno queda con la espalda más recta, y siente más el viento, entonces bueno, la única opción es subir esto un poco más, si lo subimos aquí, todos, tenemos el mismo problema, porque esto va a subir hasta acá, mejor es meter una extensión, o en su defecto comprar un deflector nuevo, o de otro tipo. Bueno gente, espero hayan disfrutado el video de la instalación, fue muy rápido, muy fácil, sin más que decir, me despido, aquí es Itzer46, por favor comenten, denle like, suscríbanse, dejen sus comentarios, que son de mucha importancia para nosotros, y activen la campanita para que reciban notificaciones de nuevos videos, sin más que decir, me despido, saludos cordiales, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!